... Seguimos disputando de la cuarta fecha del campeonato de velocidad histórica, turno de la categoría GT, pasan los dos punteros, Vizil, Sancheta, mientras el tercer puesto viene más que disputado, por ahora viene quedando en manos de Daniel Cajiano, viene aguantándolos a Díaz de Vivar y a Hernán Silva, Díaz de Vivar que pasa nuevamente a Hernán Silva, intenta recuperarse después de esa salida de pista que tuvo en la curva que desemboca en la recta principal y esa pelea la aprovecha Cajiano para hacer algo de diferencia, quedar más tranquilo en la tercera colocación, aunque se le van a seguir viniendo encima, lo van a seguir atacando, vemos que Hernán Silva pierde algo de terreno, ahí va nuevamente Díaz de Vivar, sale mejor pisado Cajiano, no puede meterle el auto por adentro, mientras Vizil sigue liderando, pero Sancheta sigue acortando diferencias, intenta por afuera Díaz de Vivar, a ver si le afloja Cajiano, si puede mantener esa posición, a pareados le va a quedar la cuerda de la próxima curva, ahí está lo dicho, gana la posición, muy buena maniobra de ambos, se tiró muy bien Díaz de Vivar, lo perdonó Daniel Cajiano para no ir al toque, y tenemos un nuevo tercero, mientras este auto es el dominador de la categoría GT3, el auto de Alberti, mientras vemos problemas en quien venía marchando en segunda posición en la GT3, Gabriel Goulan pierde una rueda, la trasera izquierda, una lástima, faltando muy poquito para terminar, justamente el auxiliar de pista muestra, en este momento cartel de última vuelta, a todo o nada, los dos BM por la cuarta colocación, ahí vemos ingresar a los boxes a Gabriel Goulan, Daniel Cajiano, que no se le hace fácil a Silva, mientras Vizir ya viene muy cómodo, Sancheta levantó el pie del acelerador, se va a conformar con la segunda posición, pero al ser de una categoría diferente de la GT2, se hace con todos los puntos, es el ganador en la GT2, inútil arriesgar, faltando tan poco, mientras los dos BM siguen, como en prácticamente toda la carrera, palo y palo, a ver quién termina adelante, ahí está bandera de cuadros para la Célica de José Vizir, seguido de Sancheta, que gana la divisional GT2, con el 9-24, pasa Díaz de Vivar, segundo en la GT1, y ahí vienen los dos BM, llegan prácticamente apareados, prevalece el 2002 de Daniel Cajiano, por escasos 50 centímetros, le gana la posición a Silva, aunque son de categorías diferentes, Cajiano de la GT1, Silva de la GT2, muy linda carrera de los dos BM, y ahí escuchamos a Golan, que nos cuenta de su inconveniente. Venía muy bien, veníamos muy bien, le estábamos haciendo una linda carrera con Ricardo, pero cuarta carrera, cuarto problema, se deschavetó el rulemán trasero, y en la recta me pasó, la rueda era más rápido que yo, me pasó de largo, pero bueno, son cosas que pasan. Acá si no te llamás José, y tenés 60, no ganás. Arriba de 60. Y mañana, cumplo año. Qué regalo de cumpleaños. Regalazo. Haber ganado mi categoría. El abuelo y el padre, mañana. Ah, el lunes, o sea que el lunes arriba un año más. O sea que todos los días, pero ahí nos quedamos 60, 61, 61. Somos exagenarios. 6 mil vueltas, más no da. No, más no da. Bueno, José ganaste, o sea, no solo a la carrera, hoy dominaste toda la mañana, todo el día. Bueno, tuve que suerte que Manuel se le rompió el auto, porque él en el entrenamiento y clasificación había sido más rápido. Y bueno, iba a tratar de correrlo hasta donde me diera el auto y en carreras distinto de clasificación. Por ahí ese segundo que él tenía más rápido que yo, si yo lo voy molestando, no lo puede hacer. Entonces, se iba a igualar un poco las posibilidades. Pero lo que no esperaba era que el pobre no pudo largar, así que lo lamento muchísimo y bueno, estoy contento de haber ganado. Vos en tu categoría igual estabas sumando toda la totalidad de los puntos. Sí, pero siempre termino mal. Entonces, tenía los dos auriculares hoy manejados por el gran, el mayor de los Lepaile que me dijo, ay, 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 tranquilo, no bloqueé. Y bueno, me ayudó la radio porque seguramente me iba a cobrar. Pero bueno, gané una carrera este año en mi categoría. Era la gorrita. Quiero mandarle un feliz cumpleaños hoy a mi nieto Gregorio José que llega a los dos añitos, al resto de los nietos, a Fabi. Y bueno, gané a dos días de mi cumpleaños. Felicitación. 60 y pico con gloria. 60. Ojalá que podamos tener los 70 y pico todavía corriendo. muchas gracias. Primero y segundo de la GT3. Felicitaciones a ambos. Gracias. Muchas gracias. La verdad, tuvimos un problemita en la clasificación y en el entrenamiento que fallaba, fallaba. Pero toqueteamos un par de cosas y bueno, aparentemente no falló más. Así que anduvo bien. Anduvo bien. Y vos me decías, Norberto, que te falta algo de potencia para ir a correrlo a Ricardo. Ahora me faltan 12 caballos para estar con ellos. Antes andaba bien para la categoría el auto. Tuve todos esos problemas de calentamiento que están solucionados gracias a Dios. Anda bien. Se va un poquito atrás pero eso fue siempre. Pero ahora sí, con la Coupé Fuego que vinieron de la categoría para acá y los golfitos voy a tener que trabajar para poder divertirme con ellos. Si no... Bueno, Jorge, estrenando auto pero no mecánica. No, exactamente. Estrenamos el auto hoy en la primera carrera. La mecánica es la de la berlina anterior, la caja, tren delantero y motor. Así que vamos a ver las primeras vueltas que dimos. Contanos un poquito la historia como para el que no nos sigue. Vos cuando tuviste el accidente con tu auto, con tu mecánica la sacaste, Sancheta te prestó el casco con el que él había competido. Tiene una berlina verde que tuvo el accidente en los 500 kilómetros del 2013 y bueno, ahí le sacamos la mecánica, motor, caja, tren delantero. Sancheta, gentilmente, me prestó la berlina blanca que le pusimos toda la mecánica que corrió el año pasado. Y saliste campeón. Salimos campeón, exactamente. Y bueno, después en algún momento tenía que devolver el auto Sancheta entonces compré una Coupé que era un auto diferente que no estaba en la categoría. Le volvimos a por la mecánica del verde y del blanco y bueno, estamos debutando hoy. Bueno, te felicito, muy lindo el auto así que bueno, te deseamos mucha suerte. Bueno, gracias, igualmente le falta un poco de estética al auto todavía. Y la calcomanía de escala clásica. Y la calcomanía de escala clásica y bueno, le agradezco a ustedes de escala clásica por estar siempre con nosotros. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios. ¿De vuelta a la categoría? De vuelta, gracias a Dios. ¿Cómo andó el auto? Bien, me faltaba a mí, no va al auto. Me faltaba, pero bueno, gracias a Dios se está flocando todo y estamos con los amigos que es lo más importante, mi hija, con todo. La estamos pasando bien. Bueno, suerte entonces, gracias. Gracias por todo a ustedes. Gracias. Bueno, Robert, ¿qué pasó? Accidentada la... Sí, fue una... Bueno, linda mañana porque el auto realmente... Me entregó un auto a Padilla espectacular. de hecho, estábamos casi empatados con el tiempo con Ortiz. Fue muy, muy pareja las pruebas y la clasificación. Ahí, no había diferencia. Y lamentablemente en la última vuelta se rompió la punta de eje y la rueda salió a pasear. Por suerte no pasó nada, que eso es lo importante. Ahora, ¿la punta de eje se rompió por desgaste o agarraste algún pozo afuera, te fuiste afuera, algo no? No, 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 se rompió de desgaste, de hecho, se ve una fatiga ahí en el material y eso a su vez, más allá que el equipo de acá de Peugeot le trajeron un Peugeot para que lo desarme y hay tres más, no podemos hacer nada porque es la bomba de aceite, el cárter, son muchas cosas. Igualmente, yo le estoy agradecido a Sofi, que es mi hincha número uno, fijate la remera, es un amor, realmente, le tengo que agradecer a toda esta gente que se viene de todos lados para hinchar por nosotros, así que lo lamento por ellos, más que por mí. El piloto más vehemente de la categoría. sí, medio así. Gracias. Bueno, nos vemos. Pronto para alargarse el desafío Turismo Nacional Histórico, semáforo de boxes en verde, los autos salen a reconocer la pista, nosotros nos vamos a la última pausa de este programa y volvemos con la carrera.